Hola mis amigos del Perú, mis amigos de toda Sudamérica, en especial a los amigos de Argentina, México, Colombia, Ecuador. Quiero saludar a Yanina, a Mercedes, a Martín, a Jorge, que nos han escrito desde Bolivia también saludos especiales para ellos. Y estamos esta tarde aquí en Villa Borghese, en Roma, Italia. Espero que disfruten de este hermoso video para todos ustedes con mucho cariño, de parte de su amigo Cristian Castro Romero. Cuídense, hasta la próxima. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.